Recordemos la historia de José Artemio, un hombre que hace dos años recibió un piquete de araña violinista. Esto envenenó la parte interna de su pierna derecha y poco después la perdió. Desde entonces, la vida sin una de sus dos extremidades no ha sido fácil y es por ello que se acercó al programa. Que me pudiera ayudar cuando atorgándome una prótesis, pues para recuperar parte de mi vida. No tengo los medios para conseguirla, son caras. Pronto, la magia inundó los pasillos de TV Azteca. Artemio y otras 30 personas fueron citadas para recibir su prótesis. Esto gracias al esfuerzo del equipo de donaciones de Akin Corresponda y el DIP Ciudad de México, quienes realizaron el donativo. José Artemio Guzmán Chávez. ¿Cómo estás compadre? ¿Cómo te portas? Ya estás de estreno, ¿verdad? Ya. Ya. Está padrísima, me gusta tu prótesis. Tiene rodilla, ¿no? Sí. Muy contento, caminó y no pudo irse sin dar las gracias a quienes merecen. Diferente, un poco nervioso, pero contento. Siento emocionado. Quiero agradecerles a las personas que nos apoyaron, a quien corresponda, principalmente a la DIP, a las personas que nos hicieron el favor de darle la redundación de la prótesis para mejorar mi vida. Con imágenes de Daniel Miguel, a quien corresponda, Yesenia Santiago.